bien seguimos por el canal de los campeones luna tv canal 53 desde el 7 de junio por aquí por el canal de los campeones los metros de santiago los cinco veces campeones metros de santiago de la liga nacional de baloncesto atención vive la emoción del baloncesto desde el 7 de junio por luna tv canal 53 el canal de los campeones por donde se ve bonito por donde se escucha bien la transmisión de los metros de santiago en el día de ayer alcántara y martín esposo dania alcántara y martín esposo julio martín esposo pidieron a la procuraduría general de la república que investigue a los consorciados de odebrecht en la república dominicana ya que se acerca el vencimiento del plazo de esta investigación recuerde que primero fueron ocho meses y luego la procuraduría pidió una extensión de plazo y les dieron cuatro meses más van once meses esta investigación lleva once meses este próximo mes culmina el plazo alcántara y martín esposo estuvieron ayer en la procuraduría general de la república e hicieron el depósito de un pedimento e hicieron una rueda de prensa tengo el video de esa rueda de prensa un fragmento de ese video vamos a verlo está obligada a desplegar en torno a las sociedades comerciales y sus ejecutivos que operaban como consorciados de la empresa odebrecht en las distintas etapas de las obras ejecutadas en el referido periodo 9. No es ocioso recordarle más bien lo consideramos conveniente lo dispuesto por la constitución en el artículo 49 numeral 1 y 2 que citamos a continuación toda persona tiene derecho a la información este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo de carácter público por cualquier medio, canal o vía conforme determina conforme determina la constitución y la ley todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público de conformidad con la ley 10. Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del código procesal penal constituye una obligatoriedad del ministerio público perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento 10. Siempre que existan los suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia como acontece en la especie 11. La presente solicitud toma mayor relevancia si se toman en cuenta patrones de conducta atribuidos a la citada empresa extranjera en la que conjuntamente con sus consorciados en otros países de la región ha incurrido en hechos similares a los que se reputa sucedieron en el país. En el Perú, por ejemplo, conforme a la investigación en curso, se ha establecido que los consorciados locales de Udebrecht no ocurrieron en la condición de los hechos que se le atribuyen. Por tanto, señor Procurador, en el ejercicio de nuestros deberes fundamentales y en mérito del citado acuerdo de colaboración pactado con la Procuraduría General de la República con la empresa Udebrecht, en el marco de las investigaciones que lleva a cabo sobre los presuntos sobornos pagados a funcionarios dominicanos, le solicitamos formalmente lo siguiente. Único, que proceda a realizar todas las diligencias necesarias que conduzcan a las determinadas personas físicas y las sociedades comerciales que como empresas consorciados de Udebrecht en el país manejaron la suma de 2.100 millones de dólares aproximadamente, tenían conocimiento, participación o de cualquier forma se implicaron en la consumación de los referidos hechos presuntamente ilícitos. En vista de que el plazo para concluir la etapa preparatoria está a punto de culminar, le requerimos que dichas diligencias sean efectuadas sin más demoras, sin dilaciones que puedan servir de pretexto para asegurar la opacidad de las investigaciones que está obligado a realizar. Muy atentamente, Dani Alcántara y Julio Martínez Pozo. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que Martínez Pozo y Dani Alcántara le están pidiendo, él lo explicó claramente, pero hay que opinar sobre esto. Le pidió al Procurador General de la República que investigue las empresas de Manuel Estrella y demás consorciados que no son mencionados en el expediente de Udebrecht, que ninguno de ellos ha sido encartado ni llamado para ser investigado. Recuerden que en el día de ayer les comentaba, en una de mis opiniones, que estos dos periodistas y otros de ese grupo habían caído en desgracia con Danilo Medina porque en una reunión donde se estaba planteando el plan de defensa, tanto en el aspecto de la justicia como en el aspecto mediático, fueron invitados Martínez Pozo y Dani Alcántara y se plantearon unas estrategias y unas tácticas que se iban a implementar en esa defensa y un sabiondo tomó un turno y dijo que había que investigar a los consorciados, sobre todo a los que estaban construyendo Punta Catalina, que es la obra cumbre del gobierno de Danilo Medina y que mayores recursos ha conllevado. Es el mayor proyecto de Udebrecht en la República Dominicana, pero es la niña linda de Danilo Medina y que por esto esos periodistas habían caído en desgracia porque en esa reunión tocaron el tema de los consorciados y de Punta Catalina. Esto pica y se extiende, no se desesperen, cojanlo suave, que hay más capítulos porque ya Dani Alcántara y Julio Martínez Pozo se reunieron con Corripio, uno de los hombres más ricos de este país, sabido de todos, de mayor influencia, que tiene poder, aparte del dinero, tiene poder por los medios de comunicación que están en su consorcio de empresas. ya Dani Alcántara y Julio Martínez Pozo se reunieron para pedirle que mediara o que se acercara al juez Francisco Ortega Polanco, atención, para que ellos pudieran salir de este berenjenal en el que se encuentran ahora mismo, que son investigados ellos, sus familiares y allegados por parte de la Procuraduría General de la República que le hizo un pedimento al juez Francisco Ortega Polanco para que los investigara. Saludos, buenas. Dime. Eso quiere decir que ese barco se va hundiendo. Se va hundiendo, sí, porque las ratas se están saltando. Claro, y estos muchachos van a hablar mucho porque tú sabes que la soga corta... Tienen mucho material. La soga corta, pues los más débiles lo quieren romper a ellos y ellos van a hablar. Eso es así, ellos van a dar datos. Eso pasa en toda mafia. Sí. En toda mafia, en todo cártel. Sí. Pasa eso. Muchísimas gracias. Gracias por estar en sintonía. Se dice que los periodistas le pidieron a Pepín que interviniera ante Ortega Polanco porque el procurador tenía el propósito de imputarlos y que el único que puede desmontar ese propósito es el juez como instructor del proceso de Odebrecht. Ya ellos, según los comentarios, lograron el compromiso de don Pepín Corripio de intervenir ante Ortega y Polanco para que la situación de ellos pueda tener una salida que no implique lo que pretende el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Oiga por dónde va esto ya. Los periodistas reunidos con Pepín Corripio para tratar de desmontar lo que ha iniciado el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, de incluirlos en el expediente del caso Odebrecht. Los ricos poniéndose de acuerdo. La presión mediática. Saludos buenas. Hola, ¿qué tal? Sí, David. Dime. Eso es una orden de Danilo Medina. Claro, eso es lo que dije. Eso no es el procurador, ese es de Danilo Medina. Porque cayeron en desgracia con Danilo, esos periodistas. Aquí ningún funcionario hace nada que no sea mandado por el Poder Ejecutivo, en este caso, Danilo Medina. Así mismo es. Que lo sepa todo el mundo, que eso es un mandamiento de Danilo Medina. Bueno, así es. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la segunda pausa. ¿Me acompañan? Qué bueno. Manténgase ahí. Esto es Luna TV, Canal 53. Los opinadores a esta hora.